Elementos del Ejército Mexicano llegaron a Izúcar de Matamoros para reforzar trabajos en materia de seguridad pública, de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública que encabeza Samuel Vera Manjarres. De manera extraoficial se conoció que esto se desprende de los sucesos que se han venido registrando en esta zona, como la aparición de mantas con mensajes de advertencia a los delincuentes por parte de un supuesto grupo delictivo y el presunto secuestro de un comerciante y su ayudante en la comunidad de Matsaco, además de los hechos de delincuencia que se han venido registrando de manera normal, bueno pues ahora se están registrando estos sucesos que no eran tan comunes en Izúcar de Matamoros. El convoy del ejército mexicano se pudo ver en el Zócalo de la ciudad y calles de la misma. Gracias por ver el video.